El amor que tiene, ojeras está tan libre, ¿dónde está, amor de madrugada? Cuando busqué tu pali de cobarde, en la nieve sin sol y la luna, ¿tienes la línea de los labios fríos? Mi amor, algún beso de pecado, un beso que llevo, no sé quién te daría, lo que estoy seguro que te han dado. El tercio pelo negro y amoreno, el perfil de tus ojos de buen trigo, Y azul de vela, o mapa de condena, al largo de bien, de mi castigo, Y por qué te causaré la pena. Si sabes, hay amor, tú bien lo sabes, que era tu amigo. Mi amor, tú bien lo sabes, que era tu amigo. Tienes la línea de los labios fría, fría poco, algún beso de pecado, beso que llevo, no sé quién te daría, Pero que estoy seguro que te daría, pero que estoy seguro que te han dado. El perfil de tus ojos de buen trigo, y azul de vela, o mapa de condena, al largo de bien, de mi castigo, Y por qué me causaste esta pena. Si sabes, hay amor, tú bien lo sabes. Si sabes, hay amor, tú bien lo sabes, que era tu amigo. Soy tu amigo. Soy tu amigo. ¡Ole! 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 Gracias.